¡Hola, amigos! Hola. La historia de hoy no es un cuento, es una anécdota real. Sí, basada... la vamos a aplicar a la pareja. Sabéis que cuando una pareja decide unirse, lo hace con visos a que sea para toda la vida. Pero las circunstancias, a veces, provocan que la relación se convierta en algo tóxico e incluso enfermizo. Esta historia creo que va un poco sobre ello. Es verdad. Nos acordamos de una anécdota que cuenta la analista ericksoniana Teresa García Sánchez en un libro que se titula La hipnosis de Milton Edison. Dice su padre, médico de un pueblo de Burgos, en los años 50, contaba que un paciente apostó que se comería un coche. Y efectivamente lo hizo. Se fue tragando las piezas más pequeñas cada día, troceando las más grandes, continuó. Se tragó el coche en unos años. Ganó la apuesta. Y deterioró tanto su salud que murió al poco tiempo. Pero como él mismo repetía, dije que lo haría y lo he hecho. Bueno, puedes ver qué precio tan alto por cumplir una promesa que es tóxica. Bueno, pues... Continuar con una relación insana años y años puede ser parecido a comerse un coche. Uf, mejor no. Bueno, esperamos que esta anécdota sea útil y si queréis compartirlo para que sea útil a más personas, encantado. Y si os parece interesante, podéis suscribiros a este canal. Muchísimas gracias.